Hola, buenas tardes. Estamos hoy ahora para iniciar la segunda videoconferencia de este curso de electrocardiografía y en este caso, pues vamos a tratar el tema de las bradiarritmias y taquiarritmias supraventriculares. ¿De acuerdo? Bienvenidos a los que estáis ahora conectados y si no, ya sabéis que la podéis ver luego en diferido y cualquier duda, pues me la hacéis llegar por los mensajes. Muy bien. Dentro del capítulo de las bradiarritmias, pues empezamos este tema con lo que se llama la disfunción del nodo sinusal. Dentro de esto se engloba la bradicardia sinusal persistente, las pausas o paradas sinusales, el bloqueo de salida sin auricular, la incompetencia cronotrópica y también tenemos aquí, pues lo que sería taquicardia auricular, incluidos la fibrilación auricular, aleteo, flúter, porque es una forma de disfunción del nodo sinusal. Y finalmente la combinación de bradicardia y taquicardia, que sería el síndrome de braditaquicardia. Bien. La bradicardia sinusal, pues todo el mundo sabe que consideramos bradicardia sinusal cuando la frecuencia cardíaca es inferior a 60 latidos por minuto. Que en realidad la bradicardia sinusal, pues no es grave ni tiene importancia, pero también esto depende, claro, del tipo de paciente. Es decir, que normalmente un deportista, un chico joven, un adolescente que está entrenado, pues suelen tener bradicardia sinusal, ¿no? Pero, por ejemplo, es más infrecuente ver una bradicardia sinusal en un paciente adulto mayor. Entonces, en ese caso, pues debemos saber si el paciente está sintomático o asintomático. Porque muchos pacientes adultos que son remitidos por el médico de atención primaria, pues te dicen, no, bueno, yo tengo las pulsaciones lentas desde toda la vida y nunca me he mareado y nunca me ha pasado nada, ¿vale? Con el paso de la edad, estas pulsaciones lentas se van haciendo todavía más lentas. Entonces, en algunos casos, pues es cuando ya se producen más mareos, incluso síncope, y a lo mejor en algún caso de una bradicardia sinusal extrema habría que poner un marcapasos. Pero habitualmente, bueno, no se llega a este punto, porque en todo caso sería que esta bradicardia sinusal lo que estuviera fuera como enmascarando otro tipo de disfunción sinusal que pudiera aparecer en otros momentos, o algún tipo de bloqueo, ¿de acuerdo? Bueno, la pausa o parada sinusal, pues, bueno, se entiende mejor con un ejemplo que con mis explicaciones, ¿no? Pues estamos viendo el nodo sinusal que da lugar a esa P con su QRS, la P con su QRS, y de repente parece que el nodo sinusal como que sí se durmiera o sí se callara y entonces da lugar a una línea isoeléctrica hasta que en un momento dado comienza otra vez a lanzar los impulsos que se aprecian con onda P seguida de su QRS. Entonces, normalmente, estas pausitas pequeñas de menos de 3 segundos se pueden observar que cuando las observamos, pues cuando ponemos un holter, ¿no?, porque estamos buscando otra cosa, pues observamos pausas menores de 3 segundos. Pero aquellas pausas que son mayores de 3 segundos, pues que son normalmente infrecuentes, ya justificarían la implantación de marcapasos en pacientes, sobre todo que estén sintomáticos. Estas pausas son frecuentes en el síndrome de bradicardia y taquicardia, cuando, por ejemplo, tenemos una crisis de una fibrilación auricular y espontáneamente pasa a ritmo sinusal. Entonces, entre lo que es la fibrilación auricular y el paso de nuevo al nodo sinusal que vuelva a estar en funcionamiento, pues ahí es frecuente ver una pausa de estas o paradas sinusal. Bien, la incompetencia cronotrópica, pues está un poco ligada a lo que sería la bradicardia sinusal, porque incompetencia cronotrópica se denomina cuando el corazón es incapaz de ajustar adecuadamente la frecuencia en respuesta a un aumento de una actividad física o un cambio de las demandas metabólicas. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que una persona puede tener bradicardia sinusal en estado de reposo, pero si echa una carrera, sube unas escaleras o hace ejercicio, pues normalmente se taquicardiza un poco, modifica hacia más, digamos, hacia más la frecuencia cardíaca. Entonces, el criterio que se utiliza, pues es lo que llamamos la frecuencia cardíaca máxima esperada, siempre se calcula con 220 menos la edad, que esto ya, pues es una fórmula que prácticamente conoce todo el público en general, que es la frecuencia máxima a la que se debe llegar en el ejercicio máximo de una prueba de esfuerzo. Bueno, pues haciendo el 80% de eso, pues es lo normal que una persona debe llegar. Y si no llega, pues es cuando ya hablamos de incompetencia cronotrópica. ¿De acuerdo? Entonces, hay veces, con este tema que os he comentado al principio, de personas adultas, mayores, con mucha bradicardia sinusal, que lo que hacemos es ponerlas en la cinta, en la cinta de ergometría, y le hacemos caminar. Y entonces, si vemos que responde y se taquicardiza, pues no hay ningún problema y no tiene indicación de marcapasos. Si esa persona está muy bradicárdica y cuando la pones a caminar en la cinta, pues tampoco se taquicardiza, pues eso ya es indicación de mayor gravedad y disfunción del nodo sinusal. Bien, a continuación, pasamos a lo que se denominan los bloqueos de la conducción aurículo-ventricular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está el bloqueo de la conducción aurículo-ventricular? Pues es hasta ahí, entre la aurícula y el ventrículo, ¿no? Entonces, pues llamamos un trastorno en el que los impulsos auriculares son conducidos con retraso o no son conducidos a los ventrículos, en un momento, por supuesto, en que la vía de conducción AV no está en periodo refractario y fisiológico. Dentro de estos bloqueos de la conducción aurículo-ventricular, pues tenemos el bloqueo AV de primer grado, el bloqueo AV de segundo grado, dentro de los que tenemos el bloqueo AV de segundo grado tipo 1 o móvil tipo 1, el bloqueo AV de segundo grado tipo 2 o móvil tipo 2, y dentro de este, el más grave sería el bloqueo 2-1, y por último, y ya con mayor claveidad, es el bloqueo AV de tercer grado. Bien, en el bloqueo AV de primer grado, lo que se ve es una prolongación anormal del intervalo PR, que es mayor de 0,2 segundos, sabéis que estos serían, bueno, como 0,04 segundos tiene cada cuadrito pequeño, pues estos serían como mayor de 5 cuadritos pequeños. Este ejemplo ya lo pusimos en la anterior clase, porque, bueno, prácticamente aquí el PR es como el doble, en vez de ser 5 cuadritos son 10, es un PR que, si no recuerdo mal, media 355 milisegundos. Es un bloqueo de primer grado muy evidente. Cosas que decir, bueno, pues que a veces gente también, eso, gente joven o gente adulta que está asintomática, pues lo remiten a la consulta del cardiólogo porque tienen el electro bloqueo AV de primer grado, o también, por ejemplo, en los electros de empresa. Entonces, esto tampoco tiene gran importancia si el paciente está asintomático. Tendría importancia en caso de que esa persona fuera mayor y también estuviera, o sea, como queriendo indicar que puede existir un mayor grado de bloqueo AV. O sea, que hay que descartar si el paciente se sincopa, que tiene otro bloqueo AV, pues, de mayor grado. Recordad también que cuando la gente se hace mayor, el intervalo normalmente, este intervalo PR es un poquito mayor, considerando que los mayores de 65 años es de 0,22 segundos, que no es mucho más, pero bueno, que saber que se considera como normal hasta 220 milisegundos, ¿de acuerdo? Bien. El bloqueo AV de segundo grado tipo 1 o MOVIZ 1, o lo que se denomina la conducta de Benkeback, pues esto también todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo distingue. Porque cuando vemos una tira de electro, pues vamos viendo que el PR, es decir, que tenemos la onda P seguida de su complejo QRS, pues vemos que la PR, esta distancia, se va alargando. Se va alargando hasta que llega un momento que hay una P en la que no se sigue de un complejo QRS. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un bloqueo AV de segundo grado tipo 1, conducta Benkeback, y que habitualmente tampoco es indicación de marcapasos de por sí, si lo encontramos de forma casual en un holter, en alguna persona que está asintomática, y que incluso en algunas personas, atletas, deportistas, debido a su predominio vagal, pues se pueden ver este tipo de alteraciones sin que tengan que implicar también poner un marcapasos. Y ya tenemos, a continuación, ya otro tipo de bloqueo que ya es siempre, vamos por no decir, casi siempre subsidiario de marcapasos, que este sería el bloqueo AV de segundo grado tipo 2 o MOVIC 2. Entonces, en este caso, tenemos una onda P seguido de un complejo QRS, de forma que el PR aquí se mantiene, pero de vez en cuando hay una P que no se conduce, es decir, que sí que el impulso sale del nodo sinusal, hay una estimulación de la aurícula, pero luego no pasa a los ventrículos. Entonces, bueno, pues por ejemplo, en este caso, que tenemos 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, 2 sí se conducen, de 3, 2 se conducen, entonces por eso se denomina 3, 2. O sea, de 3, 2 se conducen, ¿vale? En este caso, pues tenemos 1, 2, 3 que conducen y 1 no. O sea, de 4, 3 que conducen, pues sería un bloqueo AV, 4, 3. Entonces, este más grave que este, porque este conduce en 2 y 1 no. Y el caso dentro de este bloqueo de segundo grado tipo 2 o MOVIC 2 más grave, pues sería el caso en que conduce una sí y otra no. Una sí y otra no. Y esto sería un caso de un bloqueo AV de segundo grado tipo 2, 2, 1, porque una conduce y otra no. Entonces, por ejemplo, este electro, que es muy chulo y que se ve muy bien, lo miramos aquí en la tira y de repente vemos que aquí hay una P. Bueno, aquí hay otra P. Primeramente vamos a ver que las P, la distancia PP, digamos, PP siempre se va, se mantiene, ¿no? Por otra parte, los QRS también se mantienen. Y por otra parte, lo que vemos es que este intervalo PR, o sea, cuando la P conduce, seguida de su QRS, pues se mantiene, ¿eh? Se mantiene este P con esta QRS. Es decir, esto nos indica que la P conduce, que esta P está conducida y esta no. Esta P sí y esta no. Es decir, sería un caso de bloqueo AV de segundo grado, tipo 2 del tipo 2, 1. ¿De acuerdo? Bueno, pero ahora en esto ya es puntilloso porque normalmente esto requiere implantación de marcapasos, pues se puede decir, bueno, y entonces, ¿cómo lo distingo yo de un bloqueo completo o un bloqueo AV de tercer grado, donde las P van por su cuenta y los complejos QRS van por su cuenta? Es decir, que ninguna P conduce. Pues fácil, fácil. ¿Por qué? Porque cuando hay un bloqueo de tercer grado, pues vemos que las P salen a su ritmo y los QRS también a su ritmo. Pero no podemos distinguir un PR, como en este caso, que se mantenga. Porque aquí este PR, al ser igual que este, nos indica que esta P sí que es conducida. Pero en el bloqueo AV de tercer grado, en que hay un bloqueo AV completo, pues caen al azar. Entonces, las P van por su cuenta, los QRS por su cuenta y se van como alternando y no hay ningún patrón, ningún intervalo que sea regular. Así explicado, seguro, seguro que me he explicado bien. No es que vosotros lo hayáis entendido porque ya lo sabíais, ¿no? Así explicado, dices, muy fácil. Pero bueno, que luego cuando llegan a la urgencia el paciente, pues mirad, yo he hecho una especie de ejercicio y es, pues poner este electro, ya sabéis que de vez en cuando, pues los pongo así anónimamente para que contestéis de forma anónima y digáis cuál es la solución. Entonces puse ese electro y puse cuatro soluciones, que eran el bloqueo AV de tercer grado, un bloqueo AV de segundo grado tipo 1, un bloqueo AV de segundo grado 2, 1 y una bradicardia sinusal, ya por poner algo, diciendo que esa P que se veía ahí era una onda U prominente. Bueno, pues contestaron, de las encuestas estas del SurveyMonkey, que contestan anónimamente, pues contestaron 100 personas y, como podéis observar, acertaron el 52% de ellas, que era bloqueo AV de segundo grado 2, 1. Pero el resto, el 50%, pues tuvieron sus dudas y dieron lugar a otras contestaciones. O sea, que lo que antes hemos visto en este electro, que yo lo he explicado y parece fácil, pues cuando se lo pones a bote pronto, pues para saber el diagnóstico, pues a veces no se tienen las dudas, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues tenemos aquí, que también se ve muy bien, que esto, para que veáis, el bloqueo auriculo-ventricular de tercer grado, una disociación AV completa, donde las P van por su cuenta, como podemos observar, aquí está una P, aquí está otra P, aquí está otra P, y lo que os decía, las P van por su cuenta, y los QRS también van por su cuenta. Entonces, como caen donde caen, pues esta distancia P, QRS, se puede decir, pero ¿esta P conduce y da lugar a este QRS? Pues no, porque aquí no se repite, y aquí vemos que hay otra P que cae aquí, pero que es imposible que este QRS sea conducido de esta P. Como podéis observar, pues aquí las P van por su cuenta, y los QRS, pues caen donde caen, ¿de acuerdo? Sin ningún intervalo regular, donde se pueda ver un PR que sea constante. Y este ya sería un bloqueo AV de tercer grado, que ya en los apuntes, pues tenéis también para completar lo que sería un bloqueo AV con un escape, porque esto lo solemos llamar, ¿no? Los escapes, el corazón es muy sabio, y cuando hay un bloqueo de la conducción AV, bueno, el cuerpo, bueno, es general, es sabio, y entonces tiene mecanismos como de rescate, claro. Entonces tenemos aquí estos escapes, estos escapes que si son finitos, el QRS es finito, quiere decir que son más supragisianos, es decir, que están más, están altos, que están cerca del nodo AV, porque prácticamente la estimulación de los ventrículos es como un QRS normal. Y cuando se observan unos escapes anchos, pues son unos escapes, o sea, un bloqueo más peligroso, que se llama infragisiano, y que, bueno, pues salen esos escapes más bajos con una conducción como tipo bloqueos de rama, ¿de acuerdo? Esto lo tenéis un poquito más explicado en los apuntes, ¿de acuerdo? Bueno, bien, pues a continuación ya vamos a pasar al tema de las taquiarritmias supraventriculares. Para este tema, que a veces parece complejo en el sentido de que todos los que estamos aquí, empezando por mí, ninguno somos arritmólogos. Entonces, desde un punto de vista de cardiología clínica general o del médico de urgencias, pues con las arritmias supraventriculares se pide saber diagnosticar tres o cuatro cosas, pero no pedimos saber exactamente ni de dónde sale, ni es tan importante para una atención en urgencias, ¿de acuerdo? Entonces, de ser un tema que pueda parecer muy complejo, pues al final este tema no es tan difícil y para lo que tenemos que saber lo puede llegar a dominar todo el mundo de cualquier especialidad que sea. Entiendo que decir, o sea, las arritmias en general, pues es un tema que, pues eso, son especialistas de arritmología, que hacen sus estudios electrofisiológicos, pero que ya es un tema muy complejo para eso, pero que lo que se nos va a pedir a nosotros son temas fáciles y que podemos llegar a abordar todo el mundo. Aquí os pongo una clasificación que a mí me ha parecido de las más sencillas, publicadas en la revista española de cardiología. Tenéis el artículo aquí, creo que está en la bibliografía, pero aquí lo tenéis, es un artículo que es libre para leer y que está escrito por un doctor que es el doctor. Los arritmólogos, pues, conocidos, o por no decir, el más conocido de Madrid. Entonces, es que es tan sencilla la clasificación que por eso os la les he querido poner. El IBI de las taquiarritmias, bueno, en taquiarritmias supraventriculares y ventriculares. Ahora nos estamos ocupando de las supraventriculares. Y dentro de estas, pues, hace dos clasificaciones. Aquellas que el tejido auricular es necesario, que las llama taquiarritmias auriculares, y aquellas en que simplemente el nodo AV es necesario y es lo que se denomina las taquicardias de la unión AV. En esto, bueno, pues tenemos aquí, dentro de las taquarritmias auriculares, lo que sería la fibrilación auricular, el flúter auricular y la taquicardia auricular. Y dentro de las taquicardias del nodo AV, pues, tenemos la taquicardia reentrante nodal, que dentro de, o sea, la taquicardia de nodal, que dentro de ellas tenemos la común siendo la común as frecuente, la no común es bastante infrecuente. Y luego, este grupo de taquicardias, que las llamamos taquicardias por participación de la vía accesoria, que no las estudiamos aquí porque están en los apuntes, que son ellas, son estas taquicardias que se producen cuando el paciente tiene un Wolf Parkinson White, es decir, cuando tiene una vía accesoria que normalmente puede no conducir, pero que puede dar lugar a una taquicardia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, todas estas, junto con la taquicardia auricular, se conocen como taquicardias parosísticas supraventriculares. Como el tema que nos ocupa son traquiarritmias supraventriculares, pues vamos a empezar con la primera, que, bueno, pues es la más conocida, la fibrilación auricular, también la más frecuente, donde se observan intervalos RR totalmente irregulares, donde hay una ausencia de ondas P, donde hay ondas pequeñas denominadas ondas F de fibrilación, y donde la conducción, normalmente, lo que distingue a una fibrilación auricular es que vemos que los RR son variables, los intervalos RR son variables. ¿De acuerdo? Entonces, es una arritmia completa auricular y ventricular, y el QRS, pues tiene una morfología similar al QRS del ritmo sinusal, de forma que, si este paciente de base tuviera un bloqueo de rama derecha, pues si hace una fibrilación auricular, también va a aparecer arritmicos los RR, pero con una morfología de bloqueo de rama derecha, de acuerdo, similar al QRS del ritmo sinusal. Entonces, bueno, pues normalmente es una arritmia que no nos pasa desapercibida, que todo el mundo la nota, que el paciente normalmente cuando cae súbitamente y cae con frecuencias cardíacas rápidas, pues nota palpitaciones, que cuando miramos la tira, pues vemos los RR irregulares, y no observamos una P que podamos llamar una P sinusal que sea la que conduzca. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama una fibrilación auricular. Bueno, a continuación, en la fibrilación auricular, que todo el mundo sabe distinguir, pues, bueno, tengo aquí dos cositas, bueno, dos notitas puestas de dos medicaciones, porque, bueno, en diferencia a dos laboratorios que financian a muchos de vosotros este curso, y, bueno, uno en relación con la fibrilación auricular es, concretamente, un nuevo anticoagulante. Sabéis que toda la vida, durante muchos años, la fibrilación auricular no valvular estábamos utilizando el sintrón, y ya desde hace unos, pues, cinco o seis años, más o menos, que apareció el primer nuevo, ya no son tan nuevos, aunque los llamamos NACO, nuevo anticoagulante, pues aparecieron los cuatro nuevos anticoagulantes que han ido apareciendo sucesivamente. El primero fue el de Avigatran, cuyo nombre es Pradaxa, también de Berín, también, digo, la casa, bueno. Bueno, el segundo que apareció, pues, precisamente, fue este de Bayer, Rívaro Sabán, pues, que supuso también, pues, una, una, bueno, revolución, porque el de Avigatran se tomaba en dos tomas, este se toma en una toma. Luego, pues, como pasa como todo, ¿no?, el siguiente que aparece siempre va intentando ser más eficaz y más eficaz que el anterior, en comparación con el sintrón, porque te estamos hablando con el sintrón, y también lo que, lo bueno que tenía que era el apixaban, el apixaban, que es el llamado heliquis, que es el que, bueno, un poco, ahora, un poco arrasado también, porque mostró también que no solamente tenía más eficacia que el sintrón, sino que también tenía más seguridad en cuanto a aparición de hemorragias, ¿vale? Ese se llama el heliquis, y finalmente, y con menos de un año de vida, tenemos otro, el cuarto anticoagulante que se llama Lixiana, y que es el Edoxaban, y que combina un poquito la, la seguridad, la seguridad frente a las hemorragias, la eficacia, y con una sola dosis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esos son los robos anticoagulantes, y también, bueno, pues poneros también que normalmente cuando uno cae en fibrilación auricular, el paciente suele ser hipertenso, que es una de las razones por las más frecuentes, ¿no?, de pacientes que son hipertenso, o sea, sin tener una fibrilación auricular, que llamamos de estas valvular, una fibrilación auricular no valvular. Entonces, normalmente, bueno, pues esta medicación es una combinación de el enalapril y un antagonista de calcio, que es el arcanidipino, y se utiliza mucho en el tratamiento de la hipertensión. O sea, que veréis muchos de vuestros pacientes en fibrilación auricular que están tomando antihipertensivos y siempre, siempre, con el citron o con un nuevo anticoagulante. Y sabéis que para distinguir, o sea, para decidir que un paciente tiene que estar anticoagulado con una fibrilación auricular, pasamos una escala, que es la escala Chad Bass, que todo el mundo de aquí conoce, que salen las preguntas de MIR y las preguntas de medicina, como este año las preguntas, y que a veces, pues los estudiantes no la conocen, aunque vosotros ya de sobra las habéis oído, en el que se da un punto a cada una, bueno, un punto o dos puntos, dependiendo, a cada uno de estos ítems, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, si tiene hipertensión arterial, con una edad mayor de 75 años, ojo, la diabetes mellitus 1, si ha tenido un ictus, un evento ebólico, también se le dan dos puntos, que tenga una enfermedad vascular periférica, una placa aorta, un infarto de miocardio previo, o sea, algún otro evento que se llama, luego la edad entre 65 y 74, y ya el sexo femenino de por sí también aporta un punto. Entonces, según las nuevas guías de fibrilación auricular, esto está sacado de las nuevas guías de fibrilación auricular, que fueron ya a finales del 2016, pues cuando se tienen más o igual de dos puntos en esa valoración, pues tenemos que estar indicándolos, la anticoagulación está indicada. Y aquí, bueno, pues ya las guías se están decantando, no tanto el, bueno, el sistema, digamos, político, las guías se decantan hacia los nuevos anticoagulantes, pero que, como sabéis, son muy caros, y que para que los están seándolos poco a poco, con cuenta gota los inspectores, y con un visado que tenemos que rellenar desde el punto, bueno, los cargos, y donde se tiene que poner, pues una razón por la que el paciente no puede tomar Sintrón. En la Comunidad de Madrid, o sea, por lo menos también te obligan a empezar con el Sintrón, y ya si no consigues el rango y demás, pues ya pasas el nuevo anticoagulante, pero esto va por comunidades, y en otras, pues, y dejan ya empezar con nuevos anticoagulantes y demás, pero bueno, es una batalla que queda por ir ganando poco a poco, pero cada vez el nuevo anticoagulante, pues está ganando al Sintrón en este tipo de fibrilación auricular, ojo, no valvular, que en las prótesis valvulares y en las valvulopatías, como una estenosis mitral y demás, se sigue utilizando el Sintrón, no equivocar, porque hay un poco de lío entre los pacientes, sobre todo porque se piensan que estos nuevos anticoagulantes han salido para todos los pacientes, no han salido para fibrilación auricular no valvular. Bueno, y pasado esto que es un poco más de tratamiento que de la fibrilación auricular, pues, bueno, decir una cosa, que si se os presenta una fibrilación auricular en una urgencia, sabed que tenemos absolutamente contraindicado cardiovertirla, si no sabemos de cuánto tipo de fibrilación auricular, ¿vale?, o sea que si se podría cardiovertir si es un paciente que tiene menos de 24 horas de caída en fibrilación auricular, con lo cual tenemos que estar muy, muy seguros de que ese paciente, bueno, o es muy joven y no tiene ningún factor de riesgo, muy poca posibilidad de embolia, entonces, bueno, pues en esas primeras 24 horas las podemos cardiovertir. Pero si ya nos queda la duda de cuándo data, cuando decimos de data infibrilación auricular, de data incierta, pues cuando nos queda la duda, pues no se puede anticoagular, sino que tenemos que hacer, no se puede cardiovertir, perdón, no se puede cardiovertir, sino que tenemos que hacer ante un eco transesofágico, por ejemplo, si queremos cardiovertirla y demostrando que no hay trombos, pues ya podemos cardiovertirla, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso en lo que respecta a las urgencias. A continuación de la fibrilación pasaríamos al fluter auricular y el fluter auricular, pues, ¿qué ocurre con el fluter? Que generalmente es rítmico, tiene un QRS estrecho, pero bueno, un QRS estrecho igual que el QRS que fuera sinusal. Y normalmente se produce por una macro reentrada en la aurícula que se perpetúa de forma circular en el interior de la misma. Esta macro reentrada en el fluter común, el fluter que todos conocemos, el fluter en dientes de sierra, esta macro reentrada se produce en la aurícula derecha y es en sentido antihorario. Y este sería el fluter típico, el fluter que conocemos todo el mundo en dientes de sierra, que ahora vamos a ver un ejemplo, y que es el 90% de los casos. Pero luego tenemos otro fluter que sería el típico, estrictamente decimos, típico común, el típico no común, que se produce también en la aurícula derecha, pero con un sentido horario. Y luego ya tenemos el fluter auricular atípico, que es cuando la macro reentrada se produce en la aurícula izquierda. ¿De acuerdo? Y estos dos, pues, equivalen a un 10% de los casos. Bien. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues este es el fluter auricular típico, común, que todo el mundo conocemos. En dientes de sierra, y que lo que se ve es que este diente de sierra es negativo en 2, 3 y AVF, en cara inferior. ¿De acuerdo? Y por eso ya se distingue que ese fluter es el común, típico común, el más frecuente. Cuando se produce en la aurícula derecha, la macro reentrada en la aurícula derecha, pero en sentido horario, este es el fluter que llamamos típico, no común. Y entonces lo que se caracteriza es por una F, las ondas F son positivas en cara inferior. Nos parece también unas ondas F, o sea, podemos distinguirlas, veis que es un poquitito más, no tan regular, ni con esa morfología tan característica como el común, pero bueno, también podemos ver unas ondas F grandes con esto, y entonces este es el fluter típico, no común. Y luego ya tenemos, a ver, el fluter auricular atípico, que ya es más difícil un poquito de distinguir, ¿no? Porque si nosotros miramos esta tira, pues a veces podíamos decir que es una fibrilación. Sabéis que antiguamente, bueno, porque yo lo utilicé, cuando no sabíamos si era fibrilación o fluter, decíamos fibril o fluter, una palabra que se decía fibril o fluter, que luego se dijo que esa palabra estaba mal usada, porque o es una fibrilación o es un fluter, pero no es un fibril o fluter. Bueno, pues yo creo que estos casos son los que antes decíamos de fibril o fluter, que es un fluter auricular atípico, que la reentrada se produce en la aurícula izquierda, y que, bueno, pues quizá, pues que tiene unas ondas que no son del todo como las ondas de fibrilación tan chiquititas y regulares, sino que son un poquito más grandes y son más regulares. A efectos prácticos, si este paciente me viene a la urgencia, este paciente está arrítmico, entonces, no lo voy a cardiovertir de entrada. Yo hoy he cardiovertido a un paciente que ya lleva su sintrón, entonces, sí que, si él está con sintrón porque lleva ya sintrón el paciente porque es un valvular, vamos a poner, esta persona que hoy he cardiovertido, pues ya lleva sintrón, tiene el INR bien, me viene así, yo veo que el electrode hace un mes en la consulta estaba ritmosinusal y, bueno, le quiero dar la oportunidad de cardiovertirlo, pues lo puedo cardiovertir, ¿de acuerdo? Pero porque está con su sintrón y con un INR por encima de rango. Si me llega a la urgencia y no toma sintrón y ha pasado de un ritmo sinusal a este electro, veo que también está la frecuencia cardíaca controlada y no haría mucho más. Y si se me presenta con una, bueno, lo mandaría luego, pues, si no nota nada y demás, pues la consulta al cardiólogo. Y si me viene con unas frecuencias más elevadas, pues lo que haría sería frenarle, ¿de acuerdo? Frenarle beta bloqueantes, digo, osina, antagonistas del calcio según las funciones, según ya cada fase, ¿vale? Quiero decir que a lo mejor no sale escrito por mí ese diagnóstico de flúter auricular atípico que se produce por reentrada en la aurícula izquierda, ¿vale? Pero sí que vemos que es un ritmo que es irregular y que no es inusual y que, bueno, pues se puede comportar como una fibrilación auricular a efectos prácticos de tratamiento, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, aquí tenemos otro que esto ya, pues ni vosotros ni nosotros y un arritmólogo sí distinguiría porque yo veo esto y tampoco pienso que es un flúter auricular. Esto está sacado de la literatura y es un flúter auricular atípico porque me lo han dicho ellos y como mucho, como mucho, que esto os lo digo yo también que en urgencias se pasa y se ve muy bien es que miréis en V1, aquí en V1, porque aquí es como mucho donde se distinguen unas pequeñas ondas que son de flúter, que son estas que están aquí, que como veis van a 300 y que nos pueden hacer llevar hacia que sería un flúter auricular atípico, ¿de acuerdo? Pues porque se ven estas ondas aquí, ¿de acuerdo? Pero bueno, que en algunos casos pues también es difícil de distinguir. Bien, pues hemos hablado de la fibrilación auricular, hemos hablado del flúter auricular, típico, común, típico, no común y atípico, ¿de acuerdo? Y ahora a continuación pues hablamos de la taquicardia auricular. La taquicardia auricular también se origina en el músculo auricular y no precisa del nódulo auriculoventricular ni de los ventrículos para su mantenimiento. Entonces, lo que también vemos son unas ondas P bien definidas, ondas P, ojo, que van entre 100 y 240, que la onda P tiene diferente morfología y eje eléctrico que la onda P sinusal, que las ondas P están más cerca del QR siguiente que del previo y con un QRS estrecho a los que haya un bloqueo de rama. Bueno, vamos a ver. Cuando nosotros tenemos una duda diagnóstica entre lo que puede ser una taquicardia supraventricular o una taquicardia auricular, sobre todo cuando las frecuencias cardíacas altas y no podemos distinguir las ondas P, pues lo que podemos hacer es hacer maniobras vagales o bien administración adenosina intravenosa como una forma de diagnóstica porque la adenosina o bien quita la taquicardia y entonces ya sabemos que es una taquicardia supraventricular donde participa el nodo AV, entonces la adenosina interrumpe la arritmia o bien no la quita y es una taquicardia auricular donde la adenosina pues no interrumpe la arritmia, ¿de acuerdo? Bien, en las taquicardias estas auriculares pues son bastante difíciles, ¿vale? y quedaríamos en lo mismo, si nos viene una taquicardia auricular o una taquicardia con una frecuencia elevada rítmica y no sabemos bien qué es, pues le podemos poner adenosina, ¿vale? porque ya distinguirlas es bastante difícil. Si nosotros ya luego tenemos un electro, nos lo llevamos a la consulta, cogemos este algoritmo, pues podemos ver dónde se origina esa taquicardia auricular, dónde está el foco, pero que ya entra más esto dentro de un terreno de la electrofisiología. Entonces, si queremos repasarlo, pues cogemos el electro de 12 derivaciones y vamos a mirar si la onda P, esa que vemos, es negativa o isoeléctrica en AVL. Acordaros de que por definición las ondas P son positivas en todas las derivaciones excepto en AVR que a veces no es positiva, ¿no? Entonces, en AVL, pues la P miramos a ver y decimos ¿tiene una onda P negativa o isoeléctrica? Y decimos sí. Si en AVL la onda P es negativa, el tejido auricular que da lugar a esta taquicardia estaría en la aurícula izquierda. Y si la onda P no es negativa en AVL, pues es un, digamos, que es una taquicardia auricular que se produce en el tejido auricular de la aurícula derecha porque es más parecida a una taquicardia sinusal. A ver si me sé explicar bien. Es decir, que cuando la P es ya negativa de entrada en AVL, ese foco está en la aurícula izquierda y si no, va a estar en la aurícula derecha. Si está en la aurícula derecha, pues puede estar cerquita del nodo sinusal o cerquita del nodo aurículo ventricular. Entonces, si está cerquita del nodo sinusal, las ondas P son positivas en 2-3-AVF porque está en la parte superior de la aurícula derecha. O sea, es más parecida, digamos, a una taquicardia sinusal. Está porque el foco está cerca del nodo sinusal. Pero, si en 2-3-AVF fueran negativas, el tejido auricular que da lugar a la taquicardia es más inferior. Y luego, igualmente, si seguimos por este algoritmo en que ya tenemos que es de la aurícula izquierda, pues lo mismo. Si está positiva, entonces, si es más arriba superior y si está negativa es más abajo en el tejido auricular bajo, inferior. Repito, en realidad, este esquema que es el más sencillo que he encontrado para distinguir las taquicardias auriculares de entrada, normalmente, pues desde un punto de vista cardiológico, clínico o desde un punto de vista de médico de urgencias, no utilizamos para nada este cuadrante. Este cuadrante lo utilizan los arritmólogos para saber dónde puede estar el foco de la taquicardia auricular. ¿De acuerdo? Pero bueno, os lo pongo aquí porque dentro de lo que cabe, este curso a mí me ha ayudado a más cosas y es a aprender pues también y a investigar un poco más y a saber un poco más. Entonces, dentro de los esquemas que he visto de este, que todos me parecían muy complicados, este me parecía bastante, la verdad, bastante sencillo. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, siguiendo con esto, pues aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de taquicardia auricular. ¿Pero qué vemos aquí desde un punto de vista práctico? Pues desde un punto de vista práctico, ojo, pues se ve una taquicardia de QRS estrecho, por lo menos nos tranquilizamos, que va a 150, que no es un flúter típico, ya de entrada, porque no tiene las ondas de flúter, que tampoco me parece ni típico común, ni típico no común, o sea, no es un flúter, y lo podemos decir, bueno, pues esto puede ser o bien una taquicardia auricular o bien una taquicardia supraventricular. Así de entrada, pues a lo mejor tampoco las sé distinguir. Entonces, ¿qué hago? Pues pongo adenosina y si se quita, va más a favor de taquicardia supraventricular y si no se quita y se abre y ya se ven a veces ondas auriculares, pues sería una taquicardia auricular. Bueno, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, esto que tenemos aquí, pues sería una taquicardia auricular con una conducción, o sea, que vemos que hay aquí dos P's, dos P's, que se ven aquí una, aquí otra, aquí otra, y una conduce y otra no. ¿Vale? Y entonces me diréis, bueno, pues es que a mí esta taquicardia, bueno, no me vais a decir que es inusual o es un bloqueo, pues mirad, es que en AVL, como hemos dicho antes, esta P es negativa, con lo cual esto no es inusual, porque ya esta P no es normal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si queremos seguir el algoritmo, pues tenemos el algoritmo de antes y luego, pues vemos que en 2, 3 y AVF es positiva. ¿De acuerdo? Pero bueno, miramos aquí que aquí en AVL es una P negativa, una taquicardia auricular con conducción 2-1 porque conduce, son 2 y una conduce y otra no. Bien, no sé si deciros que es muy frecuente o menos frecuente porque a veces, pues, estas taquicardias auriculares y los flúteres, pues eso, no comunes y demás entran ahí dentro del mismo saco, ¿vale? Pero lo que sí que vais a ver frecuentemente también son las taquicardias de la unión auriculo-ventricular, ¿vale? Las taquicardias intranodales. Entonces, pues aquí tenemos las intranodales en la que se produce dentro del nodo AV, en personas sanas, sanísimas, en gente joven, este nodo AV está dividido en dos vías, una vía lenta, otra vía rápida. Entonces, tenemos dentro de la intranodal la forma común que es que baja por la lenta y sube por la rápida. Se activan los, en ellas se activan los ventrículos y las aurículas durante la taquicardia prácticamente a la vez, ¿vale? Es como si se generara la taquicardia aquí y se va a despolarizar a la vez tanto la aurícula como los ventrículos. Bien, entonces, por eso, como es a la vez, la onda P no se va a ver o provoca algunas deformidades en el complejo QRS y esto lo diferencian del QRS del ritmo sinusal. Y luego, la que hemos dicho que no íbamos a estudiar pues es esta que decimos de la reentrada por una vía cesoria que es extranodal y entonces esto sería el capítulo de la preexcitación. ¿De acuerdo? Que tenemos la forma habitual ortodrómica que es la más frecuente en el seno de un wolf en que la actividad baja por el sistema específico y sube por la vía cesoria y en las taquicardias estas del wolf tienen una condición estrecha un QRS estrecho ortodrómico ¿de acuerdo? Bueno pero estas no las repasamos ahora. Entonces dentro de las intranodales pues tenemos la taquicardia antenodal entonces pues tenemos lo que hemos dicho la común que es el 80-90% de los casos en que el impulso baja por la vía lenta y sube por la rápida. Es en general acordaros que cuando pusimos la primera diapositiva esa es la de la clasificación hablamos de que había unas taquicardias supraoxísticas ventriculares que comprendían todas las intranodales y la taquicardia auricular. Bueno pues es la más frecuente pues esta taquicardia reentrante nodal ¿vale? La tenemos esta común y tenemos la no común atípica o rápida lenta que nos queda en el 5-10% y que se ve de manera invertida durante la taquicardia que el impulso baja por la vía rápida y sube por la lenta ¿de acuerdo? Y entonces se produce por la entrada entre dos vías lentas. A continuación tenemos pues un electro de lo que es una taquicardia reentrante nodal común. Entonces como podemos observar es una taquicardia de QRS estrecho una taquicardia de QRS estrecho vemos que es muy rápida eso también y bueno pues podemos decir bueno y entonces ¿cómo distingo yo la taquicardia a esta reentrante nodal de una taquicardia auricular? Pues lo que decimos que podemos poner adenosina ¿vale? Entonces aquí como hemos dicho que esta taquicardia se origina en el nodo pues se despolarizan las aurículas y los ventrículos se despolarizan las aurículas y los ventrículos a la vez y entonces prácticamente la onda P no se ve porque queda metida dentro del complejo QRS o bien que en este caso no se ve causa una pequeña deformidad en el complejo QRS en V1 con una pequeña R como si fuera una R' que es lo que pone en este trozo ¿no? bueno vale que es debido a que como la activación de las aurículas y ventrículos es prácticamente simultánea esta onda P retrograda se queda oculta dentro del complejo QRS y produce como un patrón de una pseudo-R' en V1 y una pseudo-S en derivaciones inferiores bien en este caso si ponemos adenosina lo normal es que esta taquicardia desapareciera ahora tenemos este otro ejemplo vale en que esta taquicardia es la reentrante nodal no común entonces esta como podemos observar aquí vemos unas muescas unas muescas que son ondas P pero estas ondas P como la taquicardia esta onda P retrógrada es una onda P que voy a poner este ejemplo es una onda P que es de la activación de la aurícula o sea se activa el ventrículo y la aurícula pero tarda más en activarse la aurícula con lo cual es como si dijéramos que la P en vez de caer en el complejo QRS cae mucho más detrás de él ojo esta P no es una P anterógrada a este QRS sino que es la P que corresponde a esta activación QRS y P y por eso se llama de RP largo no sé si ha quedado bueno claro yo creo que el concepto sí digamos que en la taquicardia reentrante nodal común la activación de la aurícula y los ventrículos es prácticamente simultánea con lo cual tenemos el complejo QRS y la P que cae dentro del QRS pero en la taquicardia reentrante nodal no común la aurícula se activa más tarde que el ventrículo con lo cual la P es más tarde aparece más tarde que el QRS o sea esta P es la activación de lo que correspondería a este QRS o sea este ventrículo y su P por eso se llama una taquicardia de RP lar esto de verdad es muy bonito tenemos aquí este ejemplo pero no se ve muy frecuente y cuando lo vemos es tan bonito que nos quedamos con el electro lo fotocopiamos y lo transmitimos a todo porque no hay muchos casos pero que es un electro chulísimo de los que llamo yo ¿no? bonitos y chulos y que lo vamos enseñando que luego lo ves y luego no se te pasa porque siempre que ves un electro parecido pues nos acordamos de esto ¿vale? también es una reentrante nodal pero no común hemos dicho que si el 80% son las comunes estas ocupan muy poco lugar en la urgencia y que también se quitaría con adenosina ¿vale? ya estamos llegando al final que tenemos aquí bueno el ritmo acelerado de la unión pues como bien su palabra indica es un ritmo que se pone el ritmo acelerado de la unión se produce a nivel del nodo auriculo ventricular y también a ese nivel pueden aparecer unas P's que son de activación que pueden ser también retrogrados dentro del complejo QRS delante no se ven porque no hay P este ritmo se genera en en el nodo auriculo ventricular ¿vale? por lo tanto no tiene una P previa es un ritmo que no es muy acelerado y sabéis que esto es lo que llamaba RIVA y que suelen aparecer en las arritmias de de reperfusión del infarto y aquí bueno pues tenemos un ejemplo de lo que haría la adenosina durante una taquicardia supraventricular si es un flúter lo abre lo abre y ya vemos las ondas de flúter ¿por qué? porque aquí es tan rápido que no podemos ver las ondas F si no sabemos distinguirlo pero cuando lo abrimos con la adenosina pues sí que se distingue las ondas F y luego vuelve a caer en flúter mientras que si es una taquicardia supraventricular pues esta la adenosina pues pues hay una un paro sinusal hasta que se recupera el nodo sinusal y ya empieza el nodo sinusal a estimular PQRS ¿vale? hemos digamos que hemos cortado con la adenosina esa taquicardia que estaba produciéndose en el nodo AV intranodal ¿de acuerdo? y ya finalmente bueno pues tenemos esta última diapositiva en que es un poco el esquema de las taquicardias de QRS estrecho ¿de acuerdo? entonces es un esquema también bastante sencillito para distinguir ya todas ¿no? todas entonces pues hablamos por ejemplo la taquicardia regular es decir ¿los RR son regulares? pues no pues que va a ser una FA un flúter con conducción variable aquí hay una cosa que pone TAN que es la taquicardia auricular multifocal es cuando a veces vemos un ritmo en que vemos como distintas PES de distintas morfologías y lo que hicimos es una taquicardia auricular multifocal porque parece que hay PES que se producen en distintos sitios diferentes al nodo sinusal ¿vale? es regular es regular pues que es lo que nos viene a la cabeza lo primero el flúter el flúter ¿vale? y en el flúter pues hay más aurículas porque las aurículas van a 300 entonces hay más aurículas que ventrículos por eso es un flúter que a lo mejor vemos pues eso que conduce puede conducir 2-1 o como sea pero vamos con las es regular el flúter por definición y las aurículas van más rápidas que los ventrículos y si las aurículas van a la misma frecuencia que los ventrículos como hemos explicado son estas taquicardias intranodales ¿vale? entonces analizamos el RP que es lo que decimos de RP corto que sería la intranodal común o bien RP largo que bueno que esta es la intranodal no común o también una vía cesoria que hemos dicho antes de lo mismo del Wolf pues decremental o decumel igual que no la hemos estudiado aquí ¿de acuerdo? y eso es básicamente como un esquema de hacia dónde orientar cuando nos enfrentamos a una taquicardia de QRS estrecho y bueno pues nada con esto también hemos acabado este así un poquito repasando lo que hemos podido todas las bueno los bloqueos y las taquiarritmias supraventriculares y nada pues pondré también una serie de casitos también os pondré los enlaces al blog que hay así casitos bonitos que he ido añadiendo después de vamos que los he ido añadiendo posteriormente por eso esos casos no aparecen en los apuntes pero bueno que también nos sirven para ir viendo otras cosas ¿de acuerdo? y nada más que os espero el siguiente miércoles en la siguiente videoconferencia y que bueno pues paséis muy buena semana